El diablo ahora dice vamos a concentrarnos en estos, las demás ya las tenemos aquí en la bolsa, aquí están, tranquilitas, estas no se me escapan, ahora vamos a trabajar con estos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice el engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Miren como conoce el diablo la doctrina, le dice a los ángeles, esa misma luz que presenta el sábado presenta el santuario y la obra final de Cristo que se está haciendo en favor de la salvación. Y ahora él dice lo que va a hacer, tenemos que mantener la mente de la gente en tiniebla hasta que termine la obra de Cristo en el santuario y así nos aseguraremos el mundo y la iglesia también. Bien, oigan este tipo sí que es audaz, este tipo es audaz, no solamente quiere engañar al mundo entero pero también a la iglesia adventista. Y dice me voy a asegurar no solamente el mundo sino también la iglesia que guarda los mandamientos. Es un atrevido, pero lo más triste es que todos le demos cabida. Miren lo que sigue. El día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. ¡Wow! Ahora tenemos que inducir a la iglesia a que se una al mundo para que apoye el domingo. ¿Cómo lo va a lograr? La iglesia uniéndose con el mundo para que apoye el domingo. Pero ¿cómo la iglesia adventista va a apoyar el domingo? Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad, e inducirlos a dejar de lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias. ¿Sobre quién trabaja el diablo? Oh, sobre los pastores. Para que desvíen la atención de los oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad, debe ser presentada como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de la Biblia de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Así que lo único que tenemos que hacer es actuar por medio de los ministros y así podemos dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad, dice el diablo. Total, la gente no lee, la gente no escudriña la Biblia por sí sola. Lo único que tenemos que hacer es conseguir que los ministros enseñen al pueblo mal y nos vamos a acoger a toda la gente para nuestro lado, porque total la gente no investiga. Nuestra principal preocupación consiste en silenciar a la secta guardadora del sábado. Principal preocupación del diablo, callarle la boca a los que guardan el sábado. Voy a seguir leyendo en un momentito más. Pero quiero leerles, manuscrito 102 de 1904. La tensión de nuestras iglesias debe ser despertada. Estamos al borde del más grande acontecimiento en la tierra. La crisis más formidable y Satanás no debe tener poder. Sobre el pueblo de Dios, causándole adormecimiento. El papado aparecerá en su poder. Todos debemos despertar ahora y escudriñar las Escrituras. Y Dios hará saber a sus fieles lo que acontecerá en el último tiempo. Él nos dejará ver lo que viene por delante. Nos dará indicios de que la ley dominical está a punto de pasarse para que podamos hacerlos preparativos. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo quiere tener a las iglesias dormidas que no se les hable de eso. Pero el Señor no lo va a permitir. El Señor va a permitir que salga de antemano antes que suceda para que el pueblo pueda ser despertado. El diablo sabe que si puede mantener las mentes de la gente en la oscuridad un solo poquito de tiempo más, se asegurará no solamente al mundo, a las iglesias populares, pero también a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo se propone el diablo hacer esto? ¿El diablo cree que él va a lograr que los adventistas guarden el domingo? Ahora, ¿no crean que esto significa dejar el sábado? ¿El diablo es más vivo que eso? ¿Saben lo que acaba de suceder en Israel? ¿Sí saben? Si están recibiendo nuestro noticiero, recibieron la noticia. Hace unos meses atrás, Benedicto XVI se reunió con el primer ministro israelí. Hermano, yo siempre me preguntaba, cuando venga la ley dominical, ¿qué va a pasar con Israel, una nación judía? Porque allá se guarda el sábado. ¿Qué va a pasar con los judíos cuando venga la ley dominical? ¿De qué lado se van a poner? Y yo siempre me preguntaba eso. Pues ya no hay que imaginarse, ahora ya sabemos lo que va a pasar y lo que ya sucedió. Benedicto XVI se reunió con el primer ministro israelí. Y después de eso, se presentó ante el Knesset, el Knesset es el Senado en Israel, el Congreso de Israel. Una propuesta de ley para hacer del domingo un día feriado y respetado aún por el gobierno. En Israel, el domingo era día de trabajo como cualquier otro día. Y los que han ido a Israel saben que hasta los bancos están abiertos en domingo, estaban abiertos en el domingo, hasta el Senado, la Cámara de Representantes, el Knesset en Israel, abría el domingo y estaba en sesión el domingo porque era día de trabajo. Se presentó una propuesta de ley, hicieron una investigación, hicieron todos unos polls y uno de los del Knesset presentó una propuesta de ley para hacer del domingo un día feriado en Israel. ¿Qué creen que pasó? Se aprobó la ley dominical en Israel y ahora tienen el sábado y el domingo los dos días feriados, solo que al sábado le quitaron las restricciones. No se podía manejar en domingo, no se podía prender fuego, no se podía esto y aquello, ahora le bajaron, ahora se pueden ir a lugares de diversión en domingo cuando la ley de Israel, en sábado, perdón, cuando la ley de Israel prohibía que hubiera lugares de diversión abiertos el sábado, ahora están abiertos, pero el domingo no los permiten abrir. ¡Qué cosa! El domingo no pueden ir a los lugares de diversiones, pero el sábado sí pueden ir. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el diablo? ¿Y qué va a pasar después de que Benedicto XVI se reúna con el presidente de los Estados Unidos dentro de tres semanas? ¿Cuando se reúna con los miembros del Congreso y con los líderes religiosos protestantes? ¿Qué va a pasar después de la visita del Papa? Después de la reunión con el primer ministro israelí, aprobaron la ley dominical. Yo no sé lo que va a pasar aquí, pero una cosa sé, que la ley dominical viene y está todo preparado para empujarla. Si el Señor en su misericordia la detiene un poco más, alabado sea su nombre. Pero si no, ¿estás preparado? ¿Qué pasaría si se pasa la ley dominical este año? Miren, se dan muchas cosas en este año. El año 2008 es muy crucial. En primer lugar es año de elecciones. Elena de Juay dice que por deseo de conseguir el apoyo para el voto los dirigentes políticos de esta nación van a aprobar una ley dominical empujada por el pueblo y los líderes religiosos. Por conseguir el apoyo para el voto, justamente este año de elecciones, viene el Papa a América, a Washington, a la Casa Blanca, al Congreso, al Senado. ¿Ustedes saben lo que es eso? La primera vez en la historia de 240 años de historia de Estados Unidos que un Papa pone un pie en la Casa Blanca. Y nosotros, celebrando la Navidad. ¡Qué bueno que Cristo nació! Cuando debiéramos estar alertando al mundo a lo que viene. Y no tengo nada en contra de que Cristo haya nacido. Bendito sea su nombre. Pero no nació el 25 de diciembre. ¿Qué hacemos los adventistas? Celebrando una fiesta católica y pagana. Ah, pero para eso sí. ¿Cómo discuten que sí? Que la hermana Juay dice que se puede poner el arbolito. Pero la hermana Juay también dice muchas otras cosas que no le estamos haciendo. Nomás lo que nos conviene queremos agarrarnos, ¿cierto? Para tener una comprensión mucho más clara de esto. Les voy a recordar lo que vimos ayer y ahora vamos a unir el mensaje de la justificación por la fe con el tema de la ley dominical porque no los podemos separar. Fíjense, en 1888 cuando se presentó la propuesta de ley para la ley dominical el Señor mandó el mensaje de la justificación por la fe. Y ahora cuando otra vez viene una propuesta de ley para hacer del domingo el día de reposo no podemos separar este mensaje de la justificación por la fe y ahora vamos a entender lo que es esto y la importancia que tiene este mensaje. Recuerden, la iglesia adventista nació por existencia de Dios. Él levantó el movimiento adventista como cumplimiento de la profecía. Es un movimiento profético. La iglesia adventista es totalmente distinta a cualquier otra iglesia sobre la faz de la tierra porque nacimos en cumplimiento de una profecía que me muestre cualquier otra iglesia con excepción de la católica que no es cumplimiento de la profecía. La iglesia católica también surgió como cumplimiento de la profecía de la profecía de la gran apostasía. También es cumplimiento de la profecía. Pero la iglesia adventista surgió como cumplimiento de la profecía de la restauración de la verdad para proclamar al mundo el mensaje de los tres ángeles. Para proclamar al mundo la obra de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador. Esa es la razón por la cual Dios levantó al movimiento adventista. Para proclamar el mensaje de los tres ángeles, para proclamar la obra de Cristo en el santuario celestial, para levantar y exaltar su ley como norma del juicio y proclamar el santo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias!